Hola, vamos a conocer ahora unos signos que sirven para escribir música. Vamos a ver las figuras que se llaman la negra y las corcheas. Vamos a ver cómo suenan y cómo se escribe. Para aprender a dibujar las figuras musicales, la negra y las corcheas, vamos a usar una hoja de cuaderno, un color rojo y un color negro. Puedes usar un lapicero, un lápiz o dos colores diferentes. Vamos a empezar con la negra. Dibujamos un circulito y lo rellenamos. Un palito. Ya está la figura de negra. Parece una colombina de chocolate, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra negra. Círculo. Rellenamos. Y un palito. Ahí tenemos una negra, otra negra. ¿Cómo suenan? Un, dos. Ta, ta. Otra vez. Un, dos. Ta, ta. Ahora vamos a dibujar con el otro color las corcheas. Las corcheas son dos círculos y los unimos con dos palitos. Vamos a hacer otras dos corcheas. Dos círculos y dos palitos. ¿De acuerdo? Ahí están. ¿Cómo suenan las corcheas? Un, dos. Ti, 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 ti. Un, dos. Ti, 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 ti. Entonces, recordemos cómo suenan las negras. Ta, ta. Y las corcheas suenan ti, 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 ti. Vamos a practicar negras y corcheas. Un, dos. Ta, ta. Ti, 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 ti. Ta, ta. Ti, 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 ti. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tú vas a dibujar tus figuras musicales. La negra y las corcheas. Bueno, ahora vamos a leer el ritmo que acabamos de escribir con la canción Carnavalito, que es un ritmo de San Juanito. Vamos a practicar la lectura. Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ti, ti, ta. 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 Bueno, como se pudieron dar cuenta, escribir música no es difícil. Te invito para que dibujes las figuras de negra, corcheas, las escribas, las leas y te diviertas con la música.